Ha llegado tarde, pero es bien recibida en espacios nórdicos como este de Gabardito, en el Valle de Hecho, en Huesca. Aquí funcionan al 100% desde hace 15 días. Ha nevado bastante, una media de un metro aproximadamente, ahora ya tenemos un poquito menos, pero de condiciones de nieve estamos bien y bueno, animar a todo el mundo para que venga a hacer esquí de fondo o hacer raqueta. Y los visitantes han respondido. Vienen sobre todo muchas familias y escolares. Una actividad del colegio de esquiar. He venido con algunos compañeros de mi clase. Estábamos esquíando un poco. Me lo estoy pasando muy bien. En la zona privilegiada en la que vivimos es que tienen que tener nociones del esquí. Ya han podido abrir cinco de los siete espacios nórdicos aragoneses. Tras unos meses complicados, esperan la Semana Santa como agua de mayo y que la nieve aguante todo lo posible ya que no dependen de una fecha de cierre. Prácticamente casi todos hemos abierto ahora en marzo. No va a compensar porque obviamente no podemos esperar amortizar una temporada. De cuatro o cinco meses en un mes. Pero bueno, al final no es lo mismo no abrir. Los espacios nórdicos de Aragón piden más ayudas para mantenerse. También han elaborado un dosier para mejorar infraestructuras. En Pineta, por ejemplo, plantean crear una zona exclusiva para hacer raquetas de nieve.